Bueno gente, les voy a mostrar cómo poner en hora el Garmin Foreruner 35. Primero, vamos a este botón de la flechita para entrar al menú. Una vez que entramos al menú, nos desplazamos con este hasta configuración. Confirmamos con el de actividad. Buscamos ahora la parte de sistema. Confirmamos, hora, confirmamos, ajustar hora. Acá ponemos manual. Y si quieren cambiar la hora, cambian con el de abajo. Confirman, lo mismo para minutos, ponen AMOPM y ya queda establecida.